¿Qué tal mi gente? Pues bueno, ya aquí vamos a almorzar apenas, vamos al mercado, andamos aquí pues en las calles de Puebla y qué mejor lugar que comer que pues ahí en el mercado mi gente, donde hay muchos guisados y pues bueno, vamos a ver si nos preparan algo típico de aquí del estado de Puebla. El día de ayer pues probamos algo de lo que hay aquí, está muy rica la gastronomía aquí en Puebla y pues échenos la mano, compartiendo, distribuyendo, dejen su like y distribuyan lo más que puedan. Y pues bueno, ahorita les grabo para que vean cómo seguís aquí en Puebla, dejen su like y vamos a ver qué rollo. Y mi gente, pues bueno, aquí vamos llegando al mercado, Mercados Puebla, Mercado Jonaca, watch me, ahí está el nombre. Y pues ahorita vamos a entrar, vamos a ver qué comemos, qué nos preparan por aquí amigos, para que nos echen la mano a compartir este video y venga, venga. Chiquen mi gente, qué rico, con harto queso miren, algo bien asadito, con mucho queso, aquí no les da miedo echarle queso, aquí queso hay de sobra miren. Muy rico, unas quesadillas muy grandes, guisado súper rico, miren nada más, con aceitito, a mantequita, ándele, miren qué rico amigos, así se cocina aquí en Puebla y la verdad es súper rico. Para que vean, está muy rico, y chequen las tortillas, son hechas a mano, aquí mismo hacen las tortillas, para que les guste demasiado mi gente, para que les guste demasiado, un buen sazón, tortillitas recién hechas a mano, y ahí están miren. Algo bien, chequen, ahí está todo, está súper rico, y bueno ahorita los vamos a probar, ahorita vamos a probar, la señora hace una salsita muy picosa, ahí está ya deshebrando el queso miren, eso. Y pues bueno, vamos a esperar a que salgan, y le damos, de chile, salsa, sí salsita por favor, ahí me están preparando mi quesadilla, miren nada más, con flor, quesito, harto queso, de bistec, chequen, bien llenona mi gente, esa va a ser para mí, guachen. El queso bien derretidito, híjole, a poco no se les antoja un guisadito así, una quesadilla así, esa flor como se llama, escuchen, flor de calabaza, ok, primera vez que la voy a probar amigos, la flor de calabaza así en quesadilla, muy nutritiva, ájale. Bueno mi gente, venga, venga, ya mera está, miren, a poco no se les antoja una quesadilla así, y como les digo aquí todo es hecho al momento, las tortillas hechas a mano, miren, ahí está la prensa, y rápido al comal, los platos, y pues la verdad, muy, muy rico por acá mi gente, demasiado rico. Miren, miren, chequen eso, ahorita lo vamos a probar a ver qué tal. Ahí viene, miren chicos. Salsa, verde, sí, verde por favor. Salsa. Gracias, gracias, miren, nada más amigos, qué rico, qué rico se mira, chequen, se mira súper rico, flor de calabacita, el queso bien derretido, ájale, chequen. Un juguito de mango, y a probar, a probar mi gente, a ver, vamos a ver qué tal. Aquí está ya mi quesadilla amigos, bien preparadita. Chequen, vamos a probarla. Está muy rica. De hecho el día de ayer venimos a comer aquí, a almorzar, pero no les pude grabar amigos. Y la neta está súper rico aquí, el guisado todo, muy, muy rico. Muy, muy rico, mi doctora. Cuéntenos. Ahí está el quesito, miren, bien preparadita. Súper rico, ¿a poco no se les antoja? Cuéntenos. Comiendo algo súper rico, rico. Esto sí es rico, esto es pura vida, mi gente. Aquí en Puebla, aquí andamos. ¡Ea!